La Federación Nacional de Cafeteros, en Asamblea General, tomó la decisión de dar una mayor difusión al tema del paisaje cultural cafetero, surgiendo la idea de recorrer todos los municipios que hacen parte de la declaratoria para dar a conocer lo mejor de cada región. Sevilla, en este proceso, fue escogida además como una de las cuatro ciudades en las que se adelantaría una rueda de negocios, actividad que tuvo lugar este jueves. Lo que se tiene es que aquellos productores, tanto de Sevilla como de Caicedonia y de aquí del Valle, tienen la oportunidad de dialogar directamente con compradores de café y proponer negocios con esos. Esto es una rueda de negocios donde los productores de café ofrecen su café y los compradores que trajo ProPais les ofrecen a ellos la posibilidad de comprarles el café. Puede ser café trillado, puede ser café tostado y molido y empacado, o puede ser café verde que ellos lo pueden ofrecer. Existen todas esas posibilidades. Los caficultores que producen cafés de origen tuvieron la posibilidad de mostrar su producto a los compradores que se hicieron presentes en el evento. Los cafeteros están mostrando que ellos están produciendo un café de muy buena calidad y en la medida que ese café de muy buena calidad, los compradores que nos están visitando en este momento tengan la posibilidad de llevarlos a otros mercados o aquí mismo al interior del país. Nosotros como colombianos empecemos a ver que nosotros producimos el mejor café del mundo y empecemos a degustar ese mejor café. Esas son oportunidades de negocio que se tienen por parte del cafetero, que no solo va a vender el café trillado como se ha vendido o en pergamino como tradicionalmente se vende, sino que va a tener la posibilidad de explorar un poquito más allá en la cadena de valor y va a poder tener mejores recursos. La Asociación de Productores Agropecuarios de Cumbarco, la cual ha ido creciendo a pasos agigantados desde su creación, participó con el café de origen que orgullosamente lleva el nombre de la vereda. Bueno, las expectativas son tremendas. Hay un calor humano en la comunidad y en los asociados de Aspro Agro en estos momentos somos 32. El consumidor directamente, vamos a ser los sevillanos, que podamos tomar un café puro y ojalá más adelante pensar en un futuro internacionalmente. El evento estuvo acompañado por presentaciones artísticas en las que se buscó exaltar al campesino del paisaje cultural cafetero.